¡Joder con el tío Plomo! ¡Es un pesado! ¡Ostras! El candidato. En cuerpo y alma. Espera que te eche una mano. No, no, no te molestes. Ahora lo descargan. ¿Con muchos? 15.000 para el Congreso y 7 para el Senado. Están frescos, aún mancha la tinta. Aprovecharemos el viaje. ¿Qué haces aquí? Pareces un resucitado. Está la ni arriba, ¿eh? Está guardándote. ¿Y esta propaganda que te gastas? Puede que tú no lo creas, pero el estilo Kennedy funciona. No te habrás pasado un peli. ¿No irás a sentir escrúpulos ahora? ¿Y esto? ¿Te guste o no? Esto vente. Da imagen, macho. No confundas el Senado con el Congreso. El Senado es una opción personal. Si tú lo dices. No soy el que era, coño. Se notan los halles de inactividad. ¿Cómo fue eso, diputado? Así, así. ¿Qué pasó? O de siempre. El alcalde empezó con las coñas habituales y terminamos en el teléfono. ¿Y eso? Dijo que el otro día llegó por ahí ese tal Agustín y montó el número de tapar el Cristo con la bandera. Ya como sonado. Los tíos creen que seguimos en el 36. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Agustín? El alcalde se ha encabronado y dice que no cede el salón de sesiones ni a San Pedro bendito que baje del cielo. Que nos apañemos con el teleclub. Que si queremos concentración de masas a la plaza. ¿Concentración de masas en vadillos? ¿Tampoco es tan chico tú? Nos reunimos más de 100 personas. ¿Y qué? Salimos del paso. ¿Hablaste y solo? Formalmente no. Hoy los campesinos no están para rollos. Oye, diputado macho, échanos una mano. ¿De qué va? Cosas de Dani. Quiere acompañar las candidaturas con una carta al elector. Más rollo. Hay que contrarrestar la estrategia de Suárez. ¿Qué dice aquí? Gominosa. No me gusta. Tío, eres la pera. Dos horas exprimiéndonos los esos y ahora el diputado que no le gusta. Nos enrolláis demasiado. Pues dinos tú cómo se come el coco al personal sin darte el coñazo. No sé, con ideas pocas pero claras. Creo que Víctor tiene razón. Divagáis. En realidad no hay que comerle el coco a nadie. Hay que procurar simplemente que la gente vote. Que no tenga miedo y que lo haga en conciencia. Joder, estoy de conciencia hasta los mismísimos huevos. ¿Y si la conciencia esa no coincide con nuestro programa? Mala suerte, padre. A Dani tampoco va a gustar de esto. Pues que lo escriba, ¿eh? Tampoco es eso, coño. Estos tíos al pueblo no lo dejan ni descansar. ¿Conoces el último sondeo? No he leído. Pues entonces ya lo sabes. Todavía hay un 40% de indecisos. Pues a decidirlos. Con pocas palabras y sencillas. Venga, vamos a hacerlo como dice el diputado. Tampoco crees que gobernar ahora va a ser una pera en dulce. Tú también eres de los que piensan que ganar ahora sería una catástrofe. Joder, no hay quien los entienda. Procuro ser realista. Venga, vamos. Vale, lo enfocaremos como dice el diputado y punto. ¡Pero coño, diputado! ¡Anda! Di que no queda fardón con tu nombre en cabeza, tío. Ya veo que esto funciona. ¿Han terminado esos? Está currando. ¿Qué joder están currando? Llevan toda la tarde. ¿Tanta prisa, corre? Mientras ellos lo terminen, esto no funciona. Y son más de 100.000 sobres los que hay que despachar. Esta hoja está terminada, ¿no? Está terminada, señoría. Pues está echada y recírala, no la viemos. Del norte de la provincia no tenemos aún dirección. Están en camino. ¿A qué hora necesita el señor el texto de la cacha? A las 8. Si se la entregamos a esa hora, a las 12 tendrá hecha la tirada. A lo mejor les da tiempo. Bueno, ya está bien. Dani lleva esperando un montón. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Vale, yo también. Ahora es lo siguiente. Esta niña cada día está más buena. ¿En qué estará pensando Arturo? Es que esto del Senado marca mucho. Arturo, en dos años le hace dos hijos y luego si te he visto no me acuerdo. Tampoco te piensas que soro todo lo que reluce. ¿A qué te refieres? Yo sé lo que me digo.